Permítame, aló, muchachos, ahora el fallo vamos a catar, a catar, feliz navidad, jo, 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 que trae, la panza está, el bigote blanco está, y en esa bolsa que hay, bonos TRT31, que alguien quiere, ¿algún niño acepta esos bonos? Bueno, ahora mismo les voy a dar guita a los porteños insaciables, o bonos que es lo mismo, es lo mismo, que no se haga el exquisito el pelado ahora, porque ahora resulta que los bonos no sirven, ¿acaso que son terraplanistas financieros los porteños? ¿Creen que el dinero es solo efectivo? No señor, los bonos también son dinero. Bueno, usted no entregue bonos que usted mismo no aceptaría, usted personalmente, ¿le gustaría recibir una caja de zapatos llena de papeles que dicen T31? No, pero yo estuve siguiendo atentamente las columnas de Sucho Wiki, todos los domingos, y aprendí a razonar, y entendí que no solamente uno tiene que estar líquido para estar, o sea, uno puede tener bitcoin, puede diversificar. Lo está diversificando la cartera. Sí, sí, sí. Le lloró bien a Sucho Wiki. Además, Diego, no te olvides que, como bien se encargaron de resaltar algunos periodistas estos días, cada una de estas medidas las supervisé con mi avisada mirada legal que se sostiene. Sí, recordemos, en el prestigio obtenido a lo largo de décadas como profesor de Derecho de la UBA, fana del bicho y paseador de Dile. Guitarrista, fana de los gatos salvajes, es cierto. Permitime una cosita más, Diego. A vos te hablo contratista de la obra pública de la ciudad. Claro. Preparate para cobrar las baldosas con bonos argentinos. Chochos deben estar. Y a los munipas del PRO también, que cobren en bonos. Si quieren efectivo, que vayan al sector privado. Lo peor que no es que esos bonos ya están, tienen que salir a imprimirlos. O sea, ustedes van a prender la máquina, digamos, la máquina productiva, pero para imprimir bonos y empapelarlo a la reta. En vez de, porque la paranoia es, no le vamos a asfaltar a la reta su camino a la rosada. Bueno, en todo caso, empapelémosle su camino a la rosada. Pero eso no sé si la corte se los va a avalar, ¿eh? No, bueno, pero de a poco llegamos a un término medio, a un acuerdo. ¿Con quién? Si no, tiramos de vuelta con un dólar sojita y con eso ya vamos tirando. Escúcheme, usted, anatomía de un recule. Vamos a ponerle esto así. ¿Cómo fue, quiero Pablo de León que me adelante un poquito. ¿Por qué este señor que decía, soy desacatado, que me vengan a sacar con la policía? Y todos los gobernadores peronistas atrincherados diciendo, no se paga, no se paga. De repente es, ok, pagamos, pero te pagamos con bonos. Pablo. Bueno, después de que los gobernadores dijeron, hay que desobedecer el fallo de la corte, bla, bla, bla. Alberto hizo más parecido a este Alberto que al que está en la Casa Rosada. Dijo, ya lo van a dar. Bueno, la cuestión es que se sentó con sus principales espadas, el vicejefe. Muy bien eso, dije exactamente eso. Así es. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo dijo usted en persona? A ver. Páguese, ¿cómo se puede pagar? Juan Manuel Olmos, vino Ibarra, en sus principales espadas jurídicas le dijeron, nosotros no podemos decir que no pagamos. Entonces empezaron a ver, empezaron a ver, estudiar un poquito cómo fue el antecedente con Santa Fe y dijeron, bueno, vamos con los mismos bonos y salen del paso. Pero esto no termina acá, porque en el frente de todos, todo es una interna, el cristinismo está que vuela con esta decisión que ven como un recule o un rebobine del presidente. O sea, usted... Cristina y Máximo no querían entregar ni siquiera bonos, entonces agradezcan y no se pongan demasiado exigentes porque el plan del chino Zannini nos llevaba a otras 125, ¿eh? Sí. Usted lo dice, permítame la expresión, en joda, pero es así. Íbamos a una gravedad institucional que parecía una 125. Si es que la gente largaba los turrones y todo envuelto en el clima pre-vacacional, post-mundial, navideño, fin de año. Pero de verdad era una crisis institucional tremenda, ¿eh? Por eso, Diego, tenemos que aprender a sentarnos todos alrededor de una gran mesa de diálogo, como siempre hiciste el Vasco de Mendiguren. Lograr consensos del 70% y... ¿Sabés cómo lo convencía al chino Zannini? A ver. Le dije, si te querés rebelar contra un fallo de la corte, poné el gancho vos. Se le llenó la militancia de preguntas, ¿eh? Sí, claro. Porque serás maoísta, pero no boludo. Y claro, sabe bien por experiencia que a los loquitos intransigentes después son a los primeros que mandan a lavar tuppers al penal de seis. Pero por su... ¡Ay! Tomemos tan medida ejemplificadora. Cuando digamos tres, van a firmar. Y cuando dicen tres, nadie quiere firmar. Claro. Ese es el tema. Yo soy amplio dialoguista y trato de unir al país como los muchachos de la escaloneta, a quienes sigo esperando, ¿eh? Todavía no se han ido. Lo sigo esperando. Sé que están en el país, ¿eh? Están... Se han reunido con todos los intendentes. Bueno. Cuénteme, en el minuto, ¿cómo están los sándwiches? Usted compró sándwiches. ¿Cómo están de dobladas para arriba las tapas secas? No, no se frisa, no se frisa, no se frisa el sándwiches. Me va a caer mal, presidente. Frisa la mayoneta, ¿no? Le damos una pata, una pata y la puse en el freezer. Una pata esa que se cortan ahí al fin de fiesta. Una pata, la pata para... Una pata para en el freezer. Ya estaba echándolos. Ya estaba echándolos. Pero escúcheme, se junta con un intendente, con Insaurral de Tapia Bay, le muestra la copa. Tapia se junta con el gobernador de San Juan, con Uñac, le muestra la copa. ¿Y a usted? ¿Y el de Santa Fe? ¿Usted que tiene las tres copas? Yo todavía estoy disponible, ¿eh? Si me quieren venir a visitar, si quieren venir que vengan, les presentaré las cosas. Usted tiene... Escúcheme, le voy a compartir algo, porque usted vio que las malas noticias no tienen la gentileza de venir de a una, vienen de a varias, vienen en malón. Una, pues será chiquita, pero le va a doler en el alma. Usted que se autoproclama profe de la UBA, fana del bicho y bla bla, viene la UBA. Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, también piden su perder a Alberto Fernández como docente. Sí, bueno. Me pone mal. Me pone mal. Pero bueno, es que usted es profesor de Derecho Penal, es un poco complicada la situación. Me pone mal que esos señores se hayan alejado de aquella narrativa que instalamos en el año 2020 tan constructiva. Del hombre común. Me angustia. Del hombre simple, del profe universitario. Me angustia que no se sumen y que se dediquen a poner palos en las ruedas. ¡Ingratos! Pero no esperen de mí ninguna revancha, porque yo tengo la grandeza de Nelson Mandela y Nelson de la Rosa, y Nelson Castro también. Solo se amar y perdonar. Ah, pero qué grandeza, qué grandeza. Sí, tiene la canción que dice que si se cae se levanta. Cuando me caigo me levanto. Si me caigo me levanto, si me pierdo yo me encuentro. Y esto me sirve para ganar tiempo. Pero al menos no quedamos como tan antidemocráticos, ¿eh? Es cierto. Usted es antidemocrático, ¿no? Medio paga a Dios esto porque después va a explicar Lucía hasta que la corte se reincorpore. ¿Qué dicen los gobernadores, Lucía? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, pero lo que pasa es que usted, conociendo un poco el escenario, hizo unas presentaciones sabiendo que no están todos los ministros de la corte. ¿Y entonces qué pasa, Lucía? Y entonces no le van a pagar. No le van a pagar a la reta lo que la corte dijo que hay que pagarle y se van a tomar hasta enero, febrero, para tomar una decisión. Y usted lo sabe, presidente. Hay que pasar el verano. Echa la ley. Está bicicleteando el pago. ¿Pero hizo ya alguna presentación formal? No, porque hasta hace dos minutos son las ocho. Hola, este es el bono. Hola, bono. No, pero en la Corte Suprema aseguran que hasta esta hora no ingresó nada de su propuesta de pagarle al gobierno de la ciudad en bonos. Tengan paciencia. Si ellos se tomaron su tiempo. ¿Qué pasó? Se tomaron como tres años para fallar. Bueno, tengan paciencia, muchachos. Ahora no me ocurren ni me ocurren. Si usted dijo que ya estaba todo... Escúcheme. No está ni el bono, chicos. Tengo ahora que ceder ante los insaciables gobernadores que se pusieron más pedigüeños. Porque me dicen, así que le das bono a los porteños, entonces también damos algunos a nosotros. Son terribles. Mirá, y tengo un video de la última vez que me junté con los gobernadores. ¿Lo quieren ver? A ver. Sí. Mirá. Ahí estoy llegando yo en un camioncito de presidencia, llevando la coparticipación. Mirá cómo me reciben los gobernadores. Son locos, ¿eh? Se ponen como piranhas. Mirá. Es una buena metáfora. Ahí está el de la Pampa. Ahí va el camión de la coparticipación. Ahí va el de Formosa. Ahí va. Ahí va el de Santiago del Estero. No. Son tremendos. Una gran metáfora. Así no se puede hacer un país, presidente. Ahí está, mirá. Ahí va allí. Entre Infran y Rodríguez Sá me pelaron mal, ¿eh? No tengo un mango ahora. Ahí va Jorge Milton. No tengo un mango, yo lo lamento. Me pelaron, me pelaron. Me pelaron. Ahí está. Y encima el pelado opulento y suculento este insiste en vaciar las arcas del Estado. Lo que pasa es que no... Pero el que ríe último ríe mejor. Y ya van a ver la bola de Lelix que les voy a dejar. Borra la bola. Eso sí. ¿Se acuerda? Miren las cosas de la vida. Usted con Lelix en campaña había prometido que le iba a pagar, iba a desarmar las Lelix y con eso le iba a subir 20% a los jubilados. Eso lo dijo en el debate contra Macri, ¿lo recuerda? Es así. Y la bola... Muchos jubilados creyeron, ¿eh? Muchos jubilados creyeron. El pueblo argentino. Y la suerte es que es un sector que tiene poca capacidad de movilización y distorsión. O sea, no es lo mismo meterle el dedo a los sindicalistas que a los jubilados. Los jubilados se la bancan medianamente. Qué sinceridad, qué honestidad brutal, ¿eh? Tiene hoy. Y sí. ¿Es así o no es así? ¿Vos viste alguna norma placa que haya surgido? Bueno, no, se lo va. No tienen secretario general, es verdad. Los jubilados necesitan un secretario general. Ya está, ya fue. Llegamos al 2023, que es lo más importante. Y van a llegar empujando ahí. Pero mire que el dólar hoy 3.45, ojo que falta mucho. Yo no descansaría en que esto... Qué barbaridad, ¿eh? Qué mal que la lleva Massa, ¿eh? Menos mal que todos decían que era el que venía a estabilizar todo. Usted, nadie... Escuche, Massa no está... Nadie escucha, esto es canal privado. ¿Usted está un poquito contento o un poquito triste que las cosas no se ordenan tan fácil? No, yo... No, siempre estoy afectado. Claro, porque usted lo subestima, lo pusieron como primer ministro casi a Massa. O sea, como van a ver cómo resuelve los problemas. Usted debe estar diciendo, vean, acá tienen. No tan fácil no era. El mago Massa tampoco tiene más conejo de la galeta. Resolvela, resolvela. Al final vamos a terminar extrañando a Guzmán, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, presidente. Y espero que el año que viene, Diego, nuestros compatriotas de las provincias recuerden, a la hora de votar, que unos angurrientos y elitistas porteños le arrebataron el pan de sus mesas. Ahí está. Yo como descendiente de Riójanos les digo, no subestimen el poder de las provincias, chango, pues el escarmiento haremos tronar. Abajo los unitarios, arriba los federales. Ahí está, muy bien. Ya estoy jugado, digo, a cualquier boludez. Adiós. Gracias.